Más información, vamos a Michoacán ahora, porque este fin de semana, ha sido un fin de semana otra vez complicado en materia de seguridad, todo mundo está esperando que llegue junio, ya estamos cerquita, pero todo mundo quiere a la Guardia Nacional, todo mundo está esperando a la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional lo va a resolver todo. La Guardia Nacional, como está formada por militares, básicamente elementos de la Marina y del ejército mexicano, pues tienen mayor capacitación, la gente lo respeta más, esta es una idea, ¿no es cierto? Es una idea que se tiene, ya se aprobaron las leyes secundarias, en fin, hay una expectativa. Pero, vamos a ver lo que está pasando, lo que acaba de pasar, hace unas horas, entre ayer y hoy, en La Huacana, allá en Michoacán, tierra caliente. A ver, vemos y escuchamos, son habitantes enardecidos, porque un convoy de elementos del ejército, habría detenido a un grupo de ciudadanos en posesión de armas de grueso calibre, y el ejército les quitó las armas, y en respuesta, la comunidad se organizó, cercó a los militares, los detuvo, la comunidad a los militares, los desarmaron, y los mantuvieron cautivos, por lo menos desde el fin de semana hasta hoy, a cambio de que el ejército les devolviera las armas de grueso calibre que habían decomisado. A ver, vemos y escuchamos. Suelta el arma, 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 suelta el arma. Suelta las armas Sueltan las armas Suelta las armas Suelta el arma viejo Suelta el arma No le va a pasar nada viejo No le va a pasar nada No le peguen ¡Suéltalo! ¿Qué le puedo decir? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les gusta que comentemos? Las imágenes son clarísimas, ¿no? Contundentes. Son elementos del ejército. Entonces, cuidado, ¿no? Que un elemento del ejército sea sometido, así como está siendo sometido por una muchedumbre, y saque un arma, porque tiene prohibido el ejército responder de una manera violenta y con el uso de fuerza hacia el pueblo. No puede el ejército. Entonces, nada más vean ustedes la complejidad del tema, ¿no? ¿Son civiles que están reclamando armas? ¿Civiles que están reclamando que les decomisaron armas prohibidas? ¿Quién tiene el control? ¿En dónde está el Estado? Si la máxima fuerza de reacción que tiene el Estado para poner orden, que es una obligación constitucional del Estado, poner orden cuando algo se sale del orden, es el ejército. ¿Y vamos a ver al ejército así? ¿De verdad? ¿Es la Guardia Nacional la solución? ¿De verdad es eso? Las casetas cada ocho días están tomadas, las que me digan, por un grupo de manifestantes que reclaman algo. Es un delito federal, pero nadie los puede tocar. Los maestros de la CENTE ahorita están dialogando con el presidente, pero en una de esas se truenan a la mesa de negociación y van de regreso a las calles a bloquearlas, a manifestarlas, y no les van a hacer nada. Tienen la garantía de que no los van a tocar. ¿Y qué va a pasar con este asunto allá en Michoacán? Y en cualquier otro Estado en donde la comunidad, ¿no? Así, la comunidad, entre comillas, el pueblo, entre comillas, el pueblo bueno o el pueblo malo o el pueblo armado o el pueblo que decida que pueden someter al ejército o a la Guardia Nacional, desarmarlos, sin que los otros puedan, pues, siquiera meter las manos. Y a mí me da pena ajena ver a los elementos militares con esa cara de susto y saber que no pueden, pues, ni siquiera meter las manos, ¿no? Porque hay de cualquier rasguño que le puedan hacer a uno de estos personajes que ya vimos cómo los trataron, porque entonces, este, a la corte marcial, ¿no? De verdad es, es inaudito, de verdad. Pero bueno, pues así están las cosas, ¿no? Así están las cosas. No nos queda de otra más que esperar, ¿no? Esperar a ver qué resultados da este asunto. ¡Gracias!